Y venimos hace 15 días con un problema acá en la clínica Mater Dei, porque viene pagando los sueldos un poco desfasados, no contempla el pago de los bonos que se están dando de forma no remunerativa, pero ahora se ha complicado más porque el personal cobró el sueldo del mes de septiembre y tuvo una retención indebida, unilateral y arbitraria de parte de la empresa, que van los descuentos desde 2.000 pesos hasta los 20.000 pesos. ¿Cómo se dieron cuenta que estaba faltando ese dinero? ¿Y qué pasó cuando ustedes empezaron a hablar unos con los otros? Cuando fueron a cobrar, se dieron cuenta en el recibo de sueldo que tenían ese desfasaje. Imagínate un compañero que tenga 10.000 pesos de descuento en su recibo, si lo proyectamos en un año son más o menos 130.000 mangos. Entonces quieren cortar el hilo por lo más delgado, con los problemas financieros que pueda tener la empresa, pero ese es un problema de ellos, no de los trabajadores. Entonces nosotros ya hace 10 días venimos reclamando, generamos una audiencia en el Ministerio de Trabajo, el cual fue prácticamente boicoteado porque no se hizo. Apelamos por intermedio del Secretario General Pedro Borgini al Ministro de Trabajo. Bueno, él ha generado ahora una audiencia obligándolos a ellos a que se presenten para el día lunes a las 11 de la mañana y tenemos la esperanza de que se revierta. En caso contrario, acabamos de hacer una asamblea en este momento a todos los trabajadores y les dijimos que seguimos elaborando el plan de acción, trabajando y de ser necesario haremos un paro general dentro del establecimiento. Contame, bueno, estos 10.000, 20.000 pesos que vos hablás, estamos hablando de trabajadores que a diario tienen que juntar la plata para pagar la luz, el gas, el agua y que ustedes en esto los invita a tomar créditos o pedir prestado. Exactamente, exactamente. Fíjate que hay compañeros acá de que no han podido pagar ni siquiera los insumos básicos por esa retención. La alarma de los trabajadores es terrible porque esto tiene carácter alimentario, no es para ahorrar. La desesperación de los compañeros ha trasuntado de que el gremio en su conjunto con los delegados y miembros del Consejo Directivo estemos acá reclamando e iniciando el plan de acción y esperamos que el lunes se pueda revertir esta situación y vuelva a la normalidad.